¿Vas a regresar? Hay hombres allá ¿Qué es esto? La gente suele preguntarme Oye, Hood ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Eres un adicto a la guerrera Y yo no les contesto nada ¿Por qué? Porque no entenderían No entenderían por qué lo hacemos No entenderían Que la camaradería Lo es todo Es solo eso No entenderían